Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vais a ver cómo Mikazuha C2 hace que este equipo de Tartaglia, Xi'an Link y Bennett rompa mucho más que antes con Sakarosa gracias a todos los buffos de Kazuha además de su C2. Aunque yo tenga C2 y vosotros no, en este vídeo vais a aprender a cómo jugar Kazuha en estos equipos y vais a aprender conceptos importantes de cómo jugar Kazuha en equipos de vaporizados. De todos modos, en el vídeo de hoy solo os quiero hacer este showcase y pronto os traeré un vídeo de comparación entre cómo funciona Kazuha y cómo funciona Sakarosa en equipos de vaporizados para ver cuál de los dos es mejor o más evidente en Constelación 0 en este caso, ¿vale? Pero vamos a ver aquí la rotura de huevos con la Constelación 2. Primero enseño el vídeo y luego lo explico. Vamos para allá. Ah, y por supuesto se podrá utilizar esta estrategia en otros equipos de vaporizados, ¿vale? Pero este es en el que es más fácil provocarlo, vamos para allá. Bien, si tenéis buen ojo os habréis fijado que Tartaglia ha pegado un crítico de 170.000 de daño y Xiangling cuando pegaba críticos vaporizando los pegaba de 60.000. He de decir que no estoy utilizando ningún tipo de comida, son mis personajes base a este nivel de poder. ¿Por qué pegan tanto esos personajes? Porque estén chetísimos a un nivel de poder inalcanzable. No, mi Xiangling y mi Tartaglia no son personajes y dos de olla. Los tengo a los dos a nivel 80 con sus talentos entre el nivel 7 y el nivel 8 y artefactos que podrían ser muy mejorables. Y Tartaglia lo llevo con Errumbre, o sea, ni siquiera lo llevo con un arma de 5 estrellas, Xiangling sí que la llevo con la lanza de Homa, por eso. La clave de este daño masivo es la ampliación utilizando bien las sinergias del equipo. Y aquí os voy a explicar exactamente qué estoy haciendo con Kazuha, en qué orden, por qué, para que veáis cómo lo podéis ampliar vosotros. Aunque no lo tengáis C2 podéis aplicar este mismo combo, el nivel de poder será parecido al que os da una sacarosa, pero con C2 rebasaréis todos los límites. Bien, vamos a explicar la rotación. Empezamos activando la habilidad de Tartaglia para aplicar agua fuerte al enemigo. Esto significa que el agua que le ponemos se mantiene durante un buen rato, por así decirlo, en resumidas cuentas. Luego activamos el ulti de Bennett que aplica a Pyro, pero como el agua que había era fuerte, al enemigo no se le va el agua del todo. Sigue teniendo agua aplicada. Y bueno, Bennett además nos pone su ulti que buffa todo el daño de todo el equipo, el ataque de todo el equipo, y además aplica a Pyro al enemigo que esté dentro de ese ultimate. Lo siguiente que hacemos es pasar a Kazuha y activar directamente el ultimate. Aquí lo que va a pasar es que el golpe de espada inicial va a hacer un torbellino de agua, porque el enemigo tiene aplicado agua, gracias a que Tartaglia le había aplicado agua fuerte y Bennett no se la había sacado del todo. Pero la absorción de elemento que va a hacer el ultimate va a ser de Pyro, porque Kazuha en ese momento tiene aplicado el elemento Pyro del ulti de Bennett. Con lo cual hacemos torbellino tanto agua como hacemos torbellino a Pyro. Esto significa que buffamos tanto el daño de agua de nuestro equipo, beneficiando a Tartaglia, como el daño de Pyro de nuestro equipo, beneficiando a Xiangling. Y que encima hemos bajado tanto la resistencia al agua como la resistencia al Pyro gracias al set Sombra Verde. A partir de aquí ya es sencillo. Lanzamos a Uova el ultimate de Xiangling, pasamos a Tartaglia, activamos dagas, pegamos un ultimate. Y aquí el ultimate va a hacer un porrón loquísimo de daño, porque 1, Kazuha ampliaba el daño hidro de Tartaglia, y 2, Kazuha también ha bajado la resistencia al agua del enemigo. Cuando juegas las dos cosas pegando un vaporizado con Tartaglia, que es por 2 de daño, con el increíble escalado de su ulti, pues tienes un ostión como el que estáis viendo en pantalla. Si además, como yo, tienes T2, das un buffo de 200 de maestría elemental al personaje que esté en ese momento dentro del ulti, haciendo que el golpe que pegue sea tan grande, y por eso yo pego 170.000, a pesar de estar jugando a Tartaglia nivel 80 con su ulti en talento de ascensión 7, utilizando Errumbre, que es un arma que potencia sobre todo tus básicos para nada del ulti. Bien, a partir de aquí hacemos básicos con Tartaglia, que van a mojar al enemigo, y después el pironado de Xiangling le va a aplicar vaporizados, haciendo un porrón de daño. Como veis, los vaporizados de mi Xiangling hacen 60.000 de daño con el pironado por varios motivos. El primero, Kazuha, también ha pegado un buffo de bono daño piro al equipo, beneficiando a Xiangling. También le ha bajado la resistencia al piro al enemigo gracias al set de Sombra Verde. Y también, además, en el momento de lanzar el ultimate de Xiangling, que ya estaba dentro del ultimate de Kazuha, siendo su maestría elemental buffada por 200, haciendo que estos golpes del ultimate de Xiangling peguen hasta 60.000 de daño, porque además también Woba estaba atacando al enemigo, bajando aún más la defensa si tienes la constelación o no de Xiangling. Metiendo este hostiote con mi Xiangling de nivel 80, con el talento a nivel 11, porque está a nivel 8 más 3 niveles de la constelación. Eso sí, utilizando la lanza de Homa, pero utilizando el set de la Bruja Karmesí, que es el que mejor le encaja y que es de los peores sets que tengo en el juego. Mi set de la Bruja Karmesí no es nada del otro mundo. Por el camino habréis visto también algunos críticos más pochos de 20.000 de daño. Eso es porque el primo Geo Bishop este, cuando se mueve, a veces no consigue alcanzarle con Tartaglia, por como son las animaciones del bicho, y eso hace que no haya mojado a Tartaglia y que Xiangling haya golpeado sin vaporizar, pero esto es específico de este enemigo. Aún así, eso se compensa parcialmente, porque el que consigue pegar el vaporizado es Tartaglia, y por eso de vez en cuando veis espadazos de 20.000 de Tartaglia o alguna cosa así, porque es él quien acaba vaporizando en lugar de Xiangling, pero eso es, ya os digo, sobre todo a causa de este Geo Bishop. Bien, vamos a hacer el mismo equipo, pero esta vez en el abismo 12-1 contra los dos protodragartos. Lo que vamos a hacer es aplicar la habilidad de Tartaglia otra vez, ultimate de Bennett, habilidad de Kazuha para esguirlear agua y hacer un torbellino de Pyro esta vez. Sacamos a Xiangling, metemos el ultimate del Tartas, que hacemos un porrón de daño, y nos podemos atacar con dagas, permitiendo que nuestra Xiangling pegue unos vaporizados guapos y enseguida ya nos habremos cargado a los enemigos. Por cierto, si os estáis preguntando por el vídeo del principio, deciros que es exactamente el mismo concepto, pero simplemente he hecho una build de One Shot con Tartaglia, que implica ponerle último acorde en refinamiento 5, que amplifica en un 40% el daño de su ulti y le da unos 200 de maestría elemental, y aparte también le he puesto dos piezas del set del agua con dos de la antigua nobleza para potenciar el daño de su ultimate. Por eso veis esta hostia de 280.000 de su ultimate, porque toda la build está enfocada a intentar hacer el máximo daño con su ulti. Y pues ya está chicos, como veis muy fuerte en C2 para este tipo de equipos de vaporizados. Si lo tienes en C0 diría que está más o menos al nivel de Sakarosa, específicamente para este tipo de equipos de vaporizados, que es donde Sakarosa brilla. Diría que un poco más flojo si solo swirleas y das bono a un elemento, un poco más fuerte si consigues swirlear y dar bono a los dos elementos, entonces Kazuha sería un poco más fuerte, os diría, pero los dos estarían bastante a la par. Y pues nada más chicos, ya nos vemos en futuros vídeos, cuídense mucho, y ale, nos vemos en la próxima.